Buenas tardes, noches, días. Les presento los 5 mejores perfumes lanzados en el 2022. El primero, bueno, con bastante profundidad fresca, espectacular, es el Dolce & Gabbana Italian Love. Diría que tiene un carácter frutal, fresco intenso, muy intenso, burbujeante, efervescente, con ese toque especial del pomelo y un toque de vetiver también en su fondo, lo que lo convierte en un aroma más maduro. Fragancia totalmente informal, la puedes utilizar cuando vayas en tu día de playa o en la piscina. Una fragancia super dinámica y divertida. La segunda fragancia de la lista de los mejores perfumes lanzados en este año 2022 está el Sculture Parfum. Esta fragancia o perfume es uno fresco, un perfume que vale la pena comprar, perfume sumamente fresco, que huele a azahar, un azahar ultra chispeante, tantito metálico. Un perfume bien interesante, rico, sexy, de uso diario totalmente, y su precio es bastante asequible. El tercer perfume de la lista de los mejores perfumes lanzados en el 2022, diré que es el Givenchy Gentleman Reserve Privé. Un perfume un tanto achocolatado, dulce y floral a su vez, más para ser usado en ocasiones especiales o particulares. Este es un perfume dulzón, con tendencia otoñal. Tiene todo el encanto del Givenchy clásico o de perfume, pero agrega dulzura, medio gourmand. Es un perfume bien especial, tanto para el clima frío, a mi entender, y gustos. Es el mejor de la colección de mejores perfumes lanzados de Givenchy de todos los tiempos. En cuarto lugar está el Tom Ford Hombre Leather, en la versión de perfume Parfum del año 2022. Un tantito menos destacado a los otros perfumes de cuero de Tom Ford, pero no es que sea malo, sino que no es tan novedoso. No es un nuevo olor, pero es un perfume que merece estar en la lista de los mejores creados del 2022. Cuero, moderno, lujoso, son tres palabras que mejor definen la personalidad de esta fragancia. O sea, cuero, sí totalmente, el cuero está ahí, es un cuero más moderno todavía, pero tiene una parte de la fragancia medio floral, algo afrutada, lo que la hace lujosa en cuestión. Perfume moderno, masculino, lujoso y cuero. Te lo recomiendo totalmente, el Tom Ford Hombre Leather. Y en quinto lugar de las mejores fragancias lanzadas o mejores perfumes lanzados en el 2022, está el Dior Hombre Leather, del 2022. Esta fragancia es típica de los años 90, o sea, su aroma. Una fragancia bien masculina, bien enriquecida, una fragancia de gran calidad, mejorada, llevada a la actualidad. Probablemente han añadido a la mezcla de la fragancia una molécula particular. Tiene el encanto de los años 90, una fragancia súper exquisita, una cosa maravillosa. Te recomiendo el Dior Hombre Leather, del 2022. Si esta info o información sobre los mejores perfumes del 2022 han sido de tu ayuda o si has utilizado uno de estos perfumes, Deja tu comentario en la parte de abajo de este video y aquellos o aquellas que no se han suscrito, los invito a lo puedan hacer hoy.